Carlos Guerra. Otros textos dice ahí. Saludos desde el Estado de México. Gracias por su información. Carlos Guerra. Saludos. Gracias a todos. 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 Bañense con agua fría. Sean fuertes. Sean fuertes. Fortaleza de carácter. Es a lo que me refiero. Bañense con agua fría. Acostúmbrense. Ánimo. Juan Carlos. ¿Cuál es su opinión acerca del doctor Erick Estrada? Muy bueno. Sí, muy bueno. Nosotros estudiamos con él. Súper, súper bueno. Saludos desde... Pedro Martínez, saludos desde Nueva York. Saludos. Saludos. ¿Se puede tomar... Ah, caray. Está en inglés. Metilsufonilmetan para dolores articulares. No podría contestar esa pregunta porque no sé qué es esa sustancia. No puedo contestar esa pregunta. Guadalupe, ¿cómo aliviar dolor de ciática? Sinceramente lo mejor es que vaya con un doctor alfabiotista para que la alinee y eso la va a curar. Y créanme que la alineación alfabiótica... Nosotros somos alfabióticos también, además de naturistas. El alfabiotismo sirve para todas las enfermedades. Así se los digo, así todo. Porque relaja el sistema nervioso y lo deja uno en perfecto estado. Una cosa maravillosa. Leticia Martínez. Buenas tardes. Gracias por agregarme al reto crudivegano. Estoy aprendiendo a cambiar mi forma de comer y me ha gustado mucho. Me he sentido mucho mejor. Qué bien, hombre. Y aunque no estemos en el reto, usted empiece a cambiar su alimentación, aunque sea un día a la semana, pero a comer frutas y verduras. Alguien comentó aquí en el YouTube, dice... Ay, ya se me fue el avión por tantos mensajes. Aquí está Gerardo de la Rosa. Desde hace un mes he estado siguiéndolos, creo, y medio he ido dejando de comer carne. Bueno, pues está bien. Está bien. Por algo se empieza. Muy bien. Te felicito. Sí, 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 sí. Pero también les aconsejo que analicen su cuerpo. El cuerpo habla. El cuerpo habla. Y para bien y para mal. Solamente que no le hacemos caso y con las pastillas pues lo atarantamos y así ya no sentimos nada. Por ejemplo, comemos unos tacos en la calle, nos caen mal, nos da dolor de cabeza, nos revuelve el estómago y tomamos algún medicamento para tapar eso. Y lo olvidamos. Pero si hacemos conciencia y decimos, a ver, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué me inflamé? Ah, pues es que me eché unos tacos. Y me dolió mucho, ¿no? Pues ya no voy a comer tacos. Lo que hace la gente es otra pastilla. No, y algunos van a decir, me hizo daño la lechuga que venía en los tacos. ¿Por qué no la lavaron bien? El cilantro no lo lavaron. Bueno, si no lo lavaron bien, si no está desinfectado, etcétera, es posible que tengan una intoxicación alimentaria, una infección. Pero entonces tendrían un vómito incoercible, una diarrea tremendísima y fiebre. Bueno, ahí sí lo entiendo. Aunque es más probable que sea por las carnes, créanmelo. Si tienen fama de que cuando venden taquitos en la calle son hasta del perro que atropellaron, son de la calidad. No, 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 esto se los voy a decir que es en serio. Miren, hay una doctrina que se llama la doctrina Wolfowitz en Estados Unidos. Fíjense, lo que me estoy remontando, ¿eh? Búsquenlo en internet porque luego no me creen. La doctrina Wolfowitz. El chiste es que Estados Unidos tiene como principio fundamental que siempre deben tener un enemigo. Porque eso es lo que deja dinero. Las armas dejan dinero, nos guste o no. Y los presidentes de allá y sus expresidentes, no voy a decir nombres, son los dueños de las empresas de armas. No dije nombres, ¿eh? Para que luego no me vayan a castigar. Entonces, ya no me dancia ni a qué iba a ver. Ah, sí. Ellos tienen un sistema en Estados Unidos en donde tienen carne congelada de muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo para sobre, para subsistir una hambruna, por una guerra que se pudiera presentar. Y se sabe que son hasta de 10 años ese congelado que, o sea, aguanta, ¿cómo lo puedo decir? Son de hace 10 años la carne congelada. Y ya cuando ya pasaron más de 10 años y ya se echa a perder, ¿qué creen que hacen con esa carne? Pues ya la tiran, ¿no? Se la venden a México, se la venden a México, al basurero de Estados Unidos, llámese México, léase México. Algún inocente, para no decirle otra palabra, compra esa carne. Y es la que venden, no digo que toda, pero mucha, es la que venden en la, de tacos, en la calle, aquí en México. No nos hagamos tontos, es la verdad. Híjole. No digo que toda, ¿eh? No digo que toda, ¿eh? No digo que toda, pero sí es frecuente. Obviamente esa es más barata, la venden barata y ya es. Y conviene comprar esa carne que viene desde Estados Unidos, pero viene congelada, a comprar la carne de aquí fresca que sale más cara. Por eso la compran, porque sale más barata. Sí. Roselín, saludos. ¿Cómo puedo limpiar las arterias del corazón? ¡Ah! Buena pregunta. Mira, Roselín, no hay mejor manera de limpiar las arterias del corazón que con el naturismo. Pero, para eso, ah, pues otra vez, volvemos a lo mismo. Si estás, si tienes un problema, la única contraindicación de bañar, de meterse a una tina con agua con hielos, es que esté súper mal del corazón, ¿no? Pero empieza con, con este, agua, empieza a cambiarle tu, tu agua con la que te bañas, que no esté tan caliente y vele, vele cambiando a un poco más de fría. Pero empieza a consumir más líquidos, líquidos, no consumas nada de alcohol, pero más líquidos como agua de jamaica, como agua de limón, el suero que decimos aquí, es agua de limón con bicarbonato y una pizca de sal de grano endulzada con miel. El jitomate te ayuda mucho al corazón, el té de, ¿cómo se llama el té? ¿Magnolia? El té de magnolia, ese todos los días, ese le da fuerza a los latidos del corazón y te limpia las arterias. También el té de hierba del sapo te ayuda. Esperemos que le haya gustado este video, si fue así, dele me gusta, suscríbase, denle la campanita para que YouTube les pueda avisar cada vez que subamos un video nuevo y lo puedan compartir con más personas. Compártanlo con aquellos que saben que pueden necesitar esta información o incluso si no la necesitan, ellos pueden conocer a alguien más que la necesite. Y también coméntenos si quieres saber acerca de algún tema, si tiene alguna pregunta y quiere que se la contestemos para poder hacer un video, podiéndole contestar todas sus dudas.